No sé, de momento estamos haciendo un buen torneo, todavía queda muchísimo por jugar y realmente no sabemos dónde vamos a terminar. Quedan muchas cosas por jugar y obviamente el partido de fin de semana es muy complicado. No sé, yo creo que no hay que pensar mucho más allá de este sábado. ¿Duron, después de lo que pasó el día pasado en Eibar, no sé si habéis hablado, si ha pasado de alguna forma esta semana después de perder esa rebaja de perdados en el grupo? No, a ver, al final siempre hay que corregir cosas y el otro día creo que es uno de esos días que hay que corregir bastante. Al final se meten en el partido con un penal creo que muy riguroso y al final ellos aprieten y se terminan llevando un punto. Fue un partido muy complicado, pero para nada. Nosotros cuando ganamos y cuando perdemos, borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es la clave principal para este sábado? Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil con un rival que viene con muchas urgencias y creo que tiene una gran calidad de plantilla y de equipo. Creo que la clave es la misma de todos los partidos, estar al 100%, ser nosotros mismos, no bajar nunca el nivel de intensidad y ser fuertes y saber que el partido es muy largo y tenemos más de 90 minutos para ganar. No, yo la verdad es que me estoy sintiendo muy bien. Creo que para cualquier jugador que le toque entrar en este equipo, se le hace bastante fácil entre comillas porque es un equipo que al final entre quien entre, juegue quien juegue, el equipo rinde y compite y ha pasado en partidos que hemos tenido que inventar algunas posiciones de determinados compañeros y la identidad del equipo sigue siendo la misma. Por suerte estoy disfrutando de minutos, pero bueno, sé que si no me toca a mí y le toca a cualquier otro compañero, lo haría de la misma manera. Sí, claro. Creo que todos los rivales tienen su identidad, su característica y su manera de hacer daño, y de poder hacerle, ¿no? Y al final es verdad que lo que no quiere perder nunca es la identidad propia, pero tenés un rival al que batir y bueno, esta semana no es parecida a lo que era la semana pasada, obviamente. Y bueno, esperemos llegar de la mejor manera. Creo que estamos trabajando muy bien y esperamos que el resultado nos acompañe. Bueno, si este es en el vestuario que hemos rotado o están unas horas como el otro día pasó con el Eibar en Champions, es un objetivo claro, aunque se pueda ganar el partido y luego el puesto se pueda perder, digamos, porque la mayoría, creo que os queréis más a gusto si os queréis estar por un rato en Champions. A ver, creo que el hecho de que cada partido que se gana en esta liga es un premio, son partidos muy complicados, hay equipos que igual por un tema de historia, jugadores, presupuesto, no están peleando por lo que peleamos nosotros, momentáneamente, ¿no? Todavía quedan muchísimas jornadas y puede pasar cualquier cosa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar ganar y disfrutar del momento. Yo creo que todo lo que nos pasa hasta el momento es un premio. Es verdad que todavía quedan muchísimas cosas por jugar. Pero bueno, nosotros disfrutamos de cada partido y siempre salimos a competir esta temporada, la anterior, y seguiremos haciéndolo siempre. Competir para ganar, que creo que es lo más lindo que hay en el fútbol. No, creo que tienen problemas más grandes que el juego de Getafe, igual que nosotros tenemos problemas más grandes que el juego de Rayo Gallicano. Pero bueno, nosotros nos ocuparemos de nuestras cosas y ellos de la suya. Creo que conozco a muchos jugadores del equipo y yo creo que al final la liga y la temporada es muy larga como para centrarse en el Getafe, o como para que nosotros nos sentemos solos en el Rayo. O sea, que este fin de semana nos enfrentamos de nuevo y nada, ellos intentarán ganar y nosotros también. Gracias.